Música Autoridades de educación de Morazán anunciaron que preparan la celebración de la fiesta de independencia que serán inauguradas en el municipio de Chilanga Estamos contentos porque llegan las fiestas cívicas tenemos diferentes actividades y una de ellas es la inauguración del mes cívico que estaremos realizando el 1 de septiembre este será y esto es un acuerdo del comité cívico departamental presidido por el señor gobernador vamos a inaugurar en el parque de Chilanga el día 1 estamos invitando desde ya a toda la comunidad El director departamental de educación señaló que a las festividades se unirán representantes del Ministerio de Hacienda entre otras personalidades El día 5 de septiembre tendremos la visita del Ministerio de Hacienda la superintendencia del sistema financiero y la superintendencia de competencia esta actividad es una actividad grande y fuerte que la estaremos realizando en la Plaza Cultural Alfredo Olocrain de aquí de San Francisco habrá participación como decíamos de los titulares será un acto muy significativo porque es representativo del gobierno y estarán responsables diferentes instituciones de ahí tenemos otra actividad relevante que es la semana centroamericana que por esta vez la vamos a hacer en la Plaza Cívica en la Plaza Cultural Alfredo Olocrain todos los días a partir del 8 al 12 de septiembre estarán esos actos culturales, artísticos, de rescate de nuestra identidad y nuestra historia Cada una de las instituciones como siempre tendrán un día para su celebración mencionó el funcionario y el cierre se realizará en el municipio de Jocoaitique Se realizará en el parque de Jocoaitique será en el municipio de Jocoaitique siempre se ha tratado de visitar diferentes municipios cada año hemos tratado de llegar a municipios distintos esto lo hace el gabinete departamental como ya lo hemos señalado presidido por el señor gobernador político departamental mencionó el licenciado Méndez que el único cambio que habrá será el de la marcha de parvularia que se realizará el día 14 de septiembre y no el 7 Jorge Álvarez Sol TV Noticias